Eh, empezamos contigo Aries, te sale, te sale el diablo Tu signo Aries representa el renacimiento y el comienzo de todo lo que le ocurre a tu alrededor Pero se tiene que cuidar de sí mismo por su tendencia a sabotearse y no saber apreciar lo que logra en su vida El cerebro es la parte más activa de los Aries, siempre están pensando al mil por ciento Por eso casi nunca se verán deprimidos o con problemas mentales Lo que desean lo obtendrán sin mayor dificultad por su gran fuerza de voluntad Semana de estar con mucho trabajo y con auditoría en puerta en tu empresa Así que trata de alistar todo lo importante en tu ambiente laboral Sales de viaje por cuestión de trabajo o para visitar a unos familiares Cuídate de problemas de chismes con tus amigos y compañeros de trabajo Trata de no platicar nada de tu vida personal Tu día mágico, el jueves Tus números, el 09 y el 21 Los meus amigos, el 11 de la década, el 1912 de la década, el 39-24 de la década Si te gustan los ciudadanos y los bailes al 2024 Me puedo esperar perolime si es de verdad que الإnimos un nuevo